Hola familia bonita, miren esta es la cubeta que les comentaba en la mañana, la verdad es súper práctica, la venden en Better Wear. Esta cubeta nosotros la compramos hace como menos de un año, ha salido buenísima. La verdad es que es súper, súper fácil de usar este mod. Por ahí ya les puse la imagen de cuál es el costo. Si ustedes conocen a alguien que venda estos productos, por favor, consuman, le encárguen, en verdad apoyemos también a nuestras amigas y amigos que venden por catálogo. Y miren, si se fijan, lo único que hacemos es levantar y bajar, levantar y bajar, y entonces se está girando el mod. Ahora, para poder exprimirlo, ah bueno, esto lo puede utilizar cualquiera, de hecho, desde un niño, una niña, mira, ¿me siente de este lado? Es súper práctico para que lo utilicen. Mira, hazlo. Vamos a acomodarlo. Miren, de aquí se enroscan para atorarlo y que ya no suba y baje. Pero como pueden ver, ahorita lo está haciendo, mira este para acá, agarro de aquí. Ahorita lo está haciendo mi nena, la verdad es súper fácil. Miren las manitas. Lo está haciendo ella. Entonces, lo puede usar cualquiera, cualquier persona y sobre todo nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores pueden ustedes ayudarlos comprando este producto para que por favor ellos no carguen cosas pesadas. No tienes que meter las manos para exprimir. Miren, como pueden ver, ahorita le enroscaron esta parte y entonces ya no gira. Ok, que es como un seguro. Entonces, si nosotros lo zafamos, lo volvemos a desenroscar. Y va a volver a girar sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, yo lo armé mal. La verdad es que yo lo armé al revés. Y vamos a pasar nuestro mop. Por eso, yo lo armé mal y le puse esta oreja así, esta asa. Y ya no la pude bajar. La verdad es que estos productos están súper resistentes. Entonces, ya no se zafa. Miren, como pueden ver, ya nada más giramos y se exprime. O sea, esta centrifugadora que tiene aquí, súper práctica. Porque ya no tienes que meter la mano. Y al momento de sacarlo, miren, si lo levantamos, vamos a sacarla, no escurre. Entonces, bueno, ahorita está sucio porque lo acabamos de usar, acabo de limpiar. Nosotros, por ejemplo, en las mañanas, cuando salimos a trabajar, ya dejamos la cubeta lista. Para cuando regresamos, la cubeta ya tiene agua. La dejamos con agua, tantito cloro y tantito pinol. Para cuando, en cuanto abrimos la puerta con el mop, Limpiamos la suela de los zapatos y limpiamos el suelo por donde pasamos. Es súper práctico, en verdad. Y lo volvemos a enjuagar y ya tiramos el agua. Después lavamos el mop y hacemos el mismo procedimiento. Lo metemos, centrifugamos y secamos. Entonces, lo que yo les comentaba en la mañana es de que nosotros usamos... Dejenlo quito. Nosotros lo que usamos es esto. Yo uso mucho este cloro en gel. La verdad es súper, súper rendidor. Y le pongo nada más un chorrito. Porque el agua que le estoy poniendo es menos del nivel que me marca para que pueda trapear. Entonces, yo nada más lo utilizo para... En el momento de que pues llegamos y nos limpiamos los zapatos, nos desinfectamos los zapatos. Ahora, si ya vas a trapear normal, le vamos a echar suficiente agua, que es hasta este nivel que está acá. Le ponemos tantito, unas cuantas gotas de cloro. Ahorita no lo estoy poniendo porque yo ya le puse y pues sería desperdiciarlo. Y yo mezclo eso con este pinón. Este pinón huele muy rico. Tiene muchos aromas, pero yo recomiendo este porque al momento de mezclarlo con el cloro no se hace un aroma muy fuerte. Al contrario, sí destaca el aroma del pinón y huele muy rico, la verdad. Se los recomiendo muchísimo. Y este también es antibacterial. Por favor, no mezclen pinón con otros productos de limpieza porque pueden desprender gases. Y esos químicos son muy, muy dañinos para la salud. Entonces, aquí está nuestro pinón. Es este, dice Therapy Relax. Es este porque hay unos amarillos, hay uno azul, pero este es el que mejor combina con el cloro. Y el cloro que uso es este porque dura muchísimo más, rinde más, que si usáramos cloro líquido se desperdicia menos. Y como lo estamos usando constantemente, ahorita también por esto de la contingencia, pues yo recomiendo muchísimo lo que es este. Miren, de hecho ya ahorita ya tiene el seguro, no es que traigo ya el otro teléfono, traigo el teléfono en la mano. Pero bueno, tiene el seguro y ya no baja y ya no gira. Entonces se los recomiendo mucho para que ustedes puedan tenerlo en su casa, búsquenlo en Better Wear. Y si tienen ustedes adultos mayores y tienen la oportunidad de conseguirle este producto, por favor, cómprenselo. Yo se los recomiendo en verdad muchísimo. Te vas a ahorrar aparte mucho dinero porque estos mobs tienen un repuesto y el repuesto cuesta creo que 70 pesos. Entonces ya es súper fácil de cambiar. En cuanto tú sientes que ya está muy desgastado, lo cambias. No hay ningún problema, lo cambias. Y esto, la base te sigue sirviendo y la cubeta súper resistente. Y para no cargar, miren, nada más despegamos este de aquí y se tira el agua. Les comentaba, despegan este de aquí, se tira el agua y ya después de utilizarlo puedes poner otra vez tu cloro, tantito cloro. Dejas remojando el mop, que es lo que voy a hacer yo ahorita. Voy a dejar remojando el mop con mi cloro y mi pinol. Lo voy a dejar ahí un rato para que se desinfecte, para que se limpie. Y hacemos el mismo proceso, tiramos el agua y lo volvemos a enjuagar para que entonces el mop ya quede blanco y ya se le quite eso de la sociedad que ahorita estuvimos limpiando con él. Entonces, es súper práctico, vale la pena, el costo es este, pues sí, a lo mejor de momento sí vas a decir, ay, es que está muy elevado a comparación de otros productos, pero te va a servir muchísimo. O sea, compres ya nada más el repuesto, que te digo, cuesta como 70 pesos y esto, uff, todo lo bastante. Nosotros yo creo que ya vamos a cumplir el año con esta cubeta, súper, súper recomendable. Y en cuestión a los productos de limpieza, pues es el cloro en gel y este pinol. Este pinol es buenísimo, tiene bonito aroma, no hace un aroma feo al mezclarlo con el cloro. Y también es antibacterial, es súper rendidor. O sea, con unas gotitas que les pongas, con eso es suficiente. Entonces, espero que este video haya sido de su agrado. Si tienen la oportunidad, consíganlo, acérquense a una de sus asociadas Better Wear y cómprenselo. Yo se los recomiendo bastante. En verdad, cuando mi niña tiene que hacer el aseo de su habitación, yo tengo la confianza de que no va a estarse mojando ni nada. O sea, le centrifugo el humo y se lo doy y se pone a trapear su habitación. Entonces, lo puede usar cualquiera, lo puede usar desde un niño hasta un adulto mayor, porque es súper livianito, no pesa y no haces mucho esfuerzo. Y sobre todo, evita que te lesiones, que te lastimes la espalda en andar exprimiendo. Y ahorita por la contingencia, pues bueno, tenemos nuestras manos limpias. Entonces, espero les sirva. Que tengan bonita tarde. Y pues déjenme sus comentarios ahí por cualquier duda que tengan en cuestión. ¿A dónde lo pueden conseguir? Les puedo pasar yo el link. Y ya que en algunos lados, pues sí conozco algunas asociadas con las que se pueden poner en contacto para que puedan adquirir su producto. Que pasen bonita tarde, bonito día, bonita noche, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Y que Dios me los bendiga y me los cuide muchísimo. Bye.